Es un ronceltrar el del compañero gobernador, es uno de los horcones del movimiento nacional justicialista y es el que tiene la gran labor de poder realizar un frente nacional y popular que en este momento hace oposición al oficialismo y en eso se está trabajando arduamente y seguramente el trabajo intenso que está desarrollando va a dar sus frutos. Nosotros conocemos también todas estas actividades por la prensa, igual que ustedes, pero el trabajo del doctor Infra en el movimiento nacional y popular es muy importante y para los justicialistas y para la nación argentina también porque es el grupo de dirigentes que van a sacar al país de este fracaso económico. Nuevamente vamos a recibir un país quebrado y prácticamente estamos ya tocando fondo y va a tener que empezar la tarea nuevamente de poner en marcha el aparato productivo en el 2019. Seguramente no creo que el pueblo argentino vuelva a elegir esta opción política que hace tanto daño a todas las estructuras de la patria.